Tras su llegada a Rusia, Xi Jinping aseguró que espera un nuevo impulso de las relaciones ruso-chinas y que su país está listo para defender junto a Moscú un orden mundial basado en el derecho internacional. Somos socios en cooperación estratégica integral. En este estatuto es el que determina que haya relaciones estrechas entre nuestros países. Sentado al lado de su homólogo chino, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó por su parte que Rusia y China tienen muchas tareas y objetivos comunes. Tenemos muchas tareas y objetivos comunes. Sabemos que usted personalmente, todos nuestros amigos chinos prestan gran atención al desarrollo de las relaciones ruso-chinas. Moscú y Beijing, como socios confiables, tienen programadas conversaciones y negociaciones tras las cuales se espera que firmen declaraciones conjuntas. En su viaje a Moscú, Xi Jinping trajo también en sus maletas el plan de paz para la guerra en Ucrania. Putin anunció que ya lo estudiaría, mientras que Occidente ha mostrado ya escepticismo en torno al mismo.